Es una presentación de UDE, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. Alfa FM 963, en sintonía contigo. La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay tiene sumo orgullo en presentar Conferencias Memorables, una historia viva, la colección de oro de ADM. Haciendo que las cosas sucedan. En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing, retomamos este ciclo de recordación y valoración De disertaciones propiciadas por ADM que se han transformado en conferencias memorables. Y hoy tenemos el honor de contar en este segundo programa con quien fuera presidente de la República Entre el 90 y el 95, el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera. Presidente, bienvenido. Qué gusto, Miguel. Qué gusto estar en algo de ADM que se ha convertido con constancia y con prestigio En algo que yo a veces llamo el balcón. ¿Por qué? Porque es el lugar donde los políticos pueden dirigirse a un importante y numeroso auditorio Y generar noticias. A mí me ha servido mucho la hospitalidad de ADM porque muchas veces he aprovechado ese balcón. Hoy le toca estar acá en esto que, como explicamos en el comienzo del ciclo, es una dinámica que nos va a permitir con la presencia de algunas figuras destacadas, como es su caso, Aquilatar el valor de cada una de aquellas conferencias memorables. Pero le va a tocar verse en algún momento como protagonista de la conferencia memorable y vendrá alguien a compartir ese momento. Alguien que, bueno, seguramente va a ser muy cercano a usted, así que... Bueno, esperemos. A veces son los peores. La conferencia elegida para hoy fue brindada por el ingeniero Eduardo Frei. En este caso, Eduardo Frei Ruiz Tagle. Digo, hacer la diferenciación es importante porque su padre fue presidente en dos periodos en la década del 60. En el caso de Eduardo Frei, hijo, fue presidente de Chile entre el 94 y el 2000. Y llegó a Uruguay en un momento muy particular porque era embajador extraordinario y plenipotenciario de Chile en Asia-Pacífico. Ese cargo lo ocupó entre 2014 y 2022. Es, además, miembro de honor de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Doctor Lacalle, presidente, el doctor Frei asumía como segundo presidente en el 94 y usted estaba terminando su presidencia. Con Chile nos pasa una cosa graciosa. Como el periodo de ellos es de cuatro y el nuestro es de cinco, yo estuve en la inauguración de Patricio Alwin y también en la del presidente Frei. Porque cabe esos cuatro dentro de nuestros cinco. Y quiero destacar algo porque las palabras del presidente Frei me hicieron recordar algunas cosas. Y él no lo dice, pero tenemos que, en pro de la verdad histórica, recordar que el cambio económico en Chile empezó durante la dictadura de Pinochet. Ahí el ministro Bugi... Sí, Hernán Bugi es una de las conferencias que vamos a recordar. ...que instrumentó esa apertura. Chile tuvo una sabiduría. Por más que lo haya hecho Pinochet, no tiene que ser malo. Es decir, supieron distinguir de la horrible dictadura algo que era bueno, que era un inicio de cambio económico y comercial de Chile. Y continuaron lo que era bueno. Nadie dijo, bueno, esto lo hizo Pinochet y entonces no sirve para nada. Permítame un punto ahí. Así vamos avanzando con la conferencia. Como es habitual, cada una de estas conferencias tiene el recibimiento y la presentación de Jorge Aguchalja, presidente de ADM. Tomemos un fragmento de cómo lo presentaba a Eduardo Frei. Para hablarnos de Asia Pacífico, de todo lo que está haciendo, de todo lo que está trabajando. Y hoy, nosotros en nuestra mesa tenemos un Tratado de Libre Comercio que amplía ya las relaciones de Uruguay con Chile. Y esto, ¿qué es lo que puede permitir lo que recién me comentaba el ingeniero? Allá son 2.000 millones de personas o más. Y nosotros para competir, si no estamos unidos, es muy difícil competir. Las posibilidades nuestras son cada día mayores si es que estamos unidos y sabemos para qué nos unimos. Por lo tanto, la presencia del ingeniero le agradecemos sinceramente y yo deseo para todos nosotros, de corazón, que se pueda firmar el Tratado, convalidarlo el Tratado que ya está firmado, para poder juntos caminar hacia el nuevo mundo. ¿Hay un nuevo mundo? Sí, señores. Hay un nuevo mundo. No es este que vivimos nosotros. Nosotros queremos decir que estamos en el nuevo mundo. No, no estamos. Es otro mundo con otras reglas de juego. Luego de las palabras de Jorge Aguchalja, viene la disertación de Frei. Y permítame dos minutos porque Frei dice, no vengo a dar lecciones de nada. Vengo a transmitir la experiencia de Chile en los últimos 20 años y estábamos en el 2017. Lo vemos y lo escuchamos. Quiero ir pasando un power que van a ver algunas cifras importantes de lo que ha sido el trabajo de Chile en estos años. Yo quisiera decir primero que no vengo a dar lecciones, no vengo a dar ejemplos de nada, sino que vengo a compartir la experiencia de Chile y mi experiencia por más de 23 años, desde el día que asumí como presidente de Chile la participación en APEC en el año 94 y que nos abrió una ventana que cada día ha sido más positiva para Chile. Por eso reitero, no hay lecciones, no hay ejemplos, hay una experiencia vivida que queremos compartir con todas sus luces y sus sombras, pero que ha sido importante para Chile. Esa aventura comienza en los años 94, 92 prácticamente con el presidente Elwin cuando retorna Chile a la agenda internacional y posteriormente desde el momento que yo asumo la representación de Chile en APEC, fue el inicio de contactos de todo nivel que han significado que hoy día tengamos más del 50% del comercio exterior de Chile en el Asia-Pacífico. Tenemos acuerdos comerciales y tratados de libre comercio a los cuales no les tenemos miedo con el 86% del PIB mundial, más del 65% de la población mundial. Vengo llegando a la India, celebramos el acuerdo con la India, acuerdo de alcance parcial, 3.000 productos en ese mercado, 1.250 millones. Estamos cerrando en estos días con Indonesia, que es el último país de ASEAN, donde está la sede de ASEAN y en la cual Chile es socio observador estratégico, un país de casi 270 millones de habitantes, el país musulmán más grande del mundo. Con eso cerramos ASEAN. Y lógicamente, en nuestro trabajo, hemos tenido la especial preocupación por las grandes potencias que son China, Japón y Corea, los 10 países de ASEAN, con los cuales casi todos tenemos ya tratados de libre comercio, y sumando a Canadá, Australia y Nueva Zelanda en nuestro trabajo. Y ya voy a explicar por qué es parte de la Alianza del Pacífico. Y en la última visita a la India, que ya ratificamos el acuerdo, está funcionando. Tuvimos una gran acogida de todas las autoridades en India. Y comienzan ya los productos chilenos. Fuimos con una delegación más de 30 o 40 empresarios a llegar también al mercado de la India. Entonces, algunas cosas que han pasado. Un país pequeño, 18 millones, que hasta hace años, como conversábamos recién, no era conocido en el mundo. Hoy día, somos líder exportador de Chile en el año 2016. Uva fresca, arándanos, cereza fresca, ciruela fresca, manzana deshidratada, malta, etc. Segundos, a nivel mundial. Habríamos soñado hace 30 años que Chile iba a ser competidor mundial, por ejemplo, en ese tipo de elementos. Estamos exportando a los países del Asia, lo que se llama las carnes blancas, cerdos, pollos, pavos, más de mil millones de dólares. Y va creciendo y creciendo. Tenemos más de 200 viñas chilenas en el mercado del Asia. Y 200 instaladas en China, de las cuales el 54% son pequeñas y medianas empresas. Son lo que se llama hoy día las viñas boutiques. Y ahí estamos. El arancel efectivo para Chile, menos del 1%. Somos una de las economías más abiertas del mundo. Y cuando yo llegué a China y empecé a negociar con el presidente Yancemin, había muchos que me decían en Chile, usted tiene que imponerse y tiene que fijarle al presidente de China las condiciones por las cuales va a firmar. Por favor. Lo que nosotros necesitamos es esos acuerdos para proteger nuestra economía, porque los productos hoy día en el mundo globalizado llegan a todas partes. Y si no, preguntenle a Correo de Chile, que era una empresa que había desaparecido, y en el último tiempo, en este año, va a recibir más de 20 millones de paquetes, con lo cual renació la empresa. ¿Y de dónde vienen esos paquetes? De todos los comercios electrónicos que tenemos en el Asia. Esto es Conferencias Memorables. Una historia viva. El gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados. El presidente de la calle que nos acompaña hoy ha visto, ha refrescado su memoria, y él dice en un momento, hablando de la experiencia y cómo esto es una cadena interminable de negocios, si no, preguntenle a Correos de Chile, que ha multiplicado su presencia, se beneficia en forma indirecta y directa de los nuevos mercados de Asia Pacifica. Sí, 20 millones de paquetes. Exactamente. Sí, yo creo que lo de Chile, yo me acuerdo que cuando fui como presidente, para ponerle un título a mi viaje, dije al llegar, estuve de visita en el futuro, y me parecía que era un camino, no a copiar, pero a adaptar, pero dentro de esas líneas de apertura. Chile, igual que nosotros, produce productos primarios. Ustedes verán que en la conferencia, él habla de frutas y todos productos primarios, frutos minerales, productos agrícolas, pero productos primarios. Y lo importante de Chile fue la continuidad de cinco gobiernos. Ahora, eso se explica porque el socialismo, cuyo gran presidente socialista fue el presidente Lagos, uno de los grandes presidentes que he conocido, y la democracia cristiana acordaron una vez y una vez, una vez y una vez. Y eso le dio cinco años de respaldo político y social, como dice muchas veces el propio Frey en su disertación. Esa continuidad agregada a no temerle a lo nuevo, a la capacidad de decir, bueno, el mundo va para acá, o sea, yo, como estoy organizado, no voy a poder sobrevivir. Y entonces hacer las reformas internas es lo que a Chile le resultó durante el cinco gobiernos. El gobierno de Chile ha cambiado, increíblemente o no, cuando hay gente que se dice outsider de la política y no lo ve, sin embargo, esto viene, sí, realmente desde fuera, ¿cómo ha visto estos primeros meses? Sí, cuando cesó o se acabaron esos cinco años que fueron, ya le digo, cinco por cuatro, veinte, son veinte años de transformaciones continuas, eso a un país lo cambia realmente, con respaldo, ¿no es cierto? Luego vienen todos estos gobiernos de Piñera y de Bachelet y Piñera, y en Chile se produce algo que es natural. Bueno, el país ha prosperado, tiene acuerdos con 80% del producto interno del mundo, está en todo el mundo, pero eso no se ha reflejado socialmente. En esto hay una razón, pero quizás había que hacerlo dentro de un sistema democrático, y no con esta especie de explosión que para mí es incitada, ¿no? Acá existe el Foro de San Pablo, que es una organización dedicada a promocionar una izquierda bastante radical, y que aprovecha en los países alguna grieta para meter una cuña y provocar, ¿cómo fue cuando, por los precios del subterráneo, se organizan aquellas manifestaciones? Una manifestación pacífica, importante, legítima, pero dentro de ella se meten un par de cientos de personas que rompen una cosa, una vidriera, un banco. Sí, se incendian varias estaciones al mismo tiempo. Y se convierte en una especie de revolución interna. De eso nos llevó a este gobierno actual, donde el presidente es muy joven, sin experiencia política, y con un respaldo que no sé si es tan sólido como tenían los otros. Los otros no inventaron la rueda, simplemente consiguieron una coalición, le llamaríamos acá, que duraron 20 años, y que le dio continuidad. Sí, el plebiscito al ser voto obligatorio quedó demostrado que tanto respaldo no había. No había tanto respaldo porque el gobierno tiene un 50 y pico por ciento del electorado, y ahora un 85, 86 se manifestó en contra. Pero lo interesante de Chile es eso. Dice él varias veces, sin miedo. El miedo a lo nuevo es una cosa que detiene tanto a los países. En nuestro país a veces tenemos miedo a lo nuevo. Déjela ahí, porque vamos a hablar de eso. Cómo fue el proceso interno, cómo hay que hablar políticamente con todos los partidos, con los mismos, con los propios y los ajenos, incluso con la sociedad a la hora de empezar a negociar estos tratados de libre comercio. Ya venimos con el presidente de la calle. Conferencias memorables. La conferencia memorable que recordamos hoy es de el expresidente chileno Eduardo Frei. Abrirse al mundo, diversificar mercados, requiere de decisiones políticas que incluyen a sectores empresariales e industriales primarios, privados, y también a los trabajadores. Firmar un tratado de libre comercio es un escalón un poco más importante, porque esto puede sumar apoyos y rechazos políticos, según con qué país se negocia, porque esto también pesa, según con qué país se negocia y qué se negocia. ¿Cómo vivió Chile este proceso? Así lo contaba Frei. Esto no ha sido una tarea fácil. Cuando comenzamos en nuestras reuniones de APEC, había una fuerte crítica en Chile, como hubieron para todos los acuerdos. Cuando yo tuve que firmar Mercosur el año 96, el Congreso chileno dijo no vamos a aprobar Mercosur, porque va a ser un daño para la agricultura chilena. ¿Y qué ha significado después de 20 años? Sabemos que Mercosur, y desgraciadamente, es una realidad que no aporta mucho a la realidad para nosotros, en el desarrollo que tenemos que tener y en las cosas que tenemos que hacer. Y el Congreso al final tuvo que votar. Hoy día, en la última visita a China, en la tercera Chile Week, porque todos los años hacemos un Chile Week, este año hicimos un Chile Week que duró dos semanas, dos Chile Week, visitamos más de seis provincias chinas y resulta que de lo exportado a China en los primeros 10 meses del año, 4.500 millones de dólares son productos agrícolas. ¿Habríamos soñado eso? Chile, gran exportador de alimentos a China y a Asia. Se abrieron los mercados, se llegaron a los acuerdos, se creó la infraestructura para eso. Cuando mandamos, y estamos partiendo con las cerezas famosas de China, ya en estos días, porque tenemos que estar en el nuevo año lunar chino, casi 700, 800 millones de dólares en cerezas, son varios miles de contenedores. Y el precio ha sido tan espectacular que las cerezas se van en avión ahora, nada menos y nada más. En avión se van ahora. Y eso significa logística, trabajo, etcétera. Una organización que no conocíamos y a la cual hemos ido construyendo. Y hemos conseguido, como les contaba, una gran participación en lo que es los países del sudeste asiático agrupados en Asia. Hemos ido y trabajamos mucho para ser parte del TPP, Trans-Pacific Partnership, que es odiado por muchos de nuestros habitantes y por mucha gente en América Latina. Resulta que ahora lo estamos reviviendo con Japón y lo esperamos, porque eso nos va a permitir abrir muchos mercados del Asia. Tenemos tardado en libre comercio con todos los países del TPP. Pero ese estándar TPP, que es el estándar de última generación de los tratados de libre comercio, nos ha servido, por ejemplo, para modificar muchos tratados en el área y el más importante con China. En la última cumbre APEC, China nos dio el privilegio de ser el primer país que firma un tratado de última generación con China, con más de 25 países en negociación. En menos de seis meses, pues, la visita de Xi Jinping a Chile. Y además, quería contarles algunas de las cosas que ustedes han visto ahí. Ya no es solo comprar y vender productos. Hoy día estamos embarcados en otros temas. Estamos embarcados en el tema de la astronomía, porque Chile, en el único ámbito que es potencia mundial en astronomía, tenemos el 60% de los grandes centros astronómicos y en construcción tres más, que en 2021 va a permitir que Chile tenga el 70% de los grandes centros de astronomía. Tenemos un acuerdo con la Academia de Ciencias de China. Hemos viajado con científicos y astrónomos de los dos países y se está concretando una inversión de astronómica en Chile, al lado de Armazones, donde va a estar el telescopio más grande del mundo en los próximos años, con los chinos. Una inversión de un gran telescopio chino. Segundo lugar, estamos hablando del tema de la fibra óptica. ¿Por qué? Porque en el mundo moderno necesitamos conectividad. Y desgraciadamente, nuestro Pacífico Sur no tiene conectividad en fibra óptica y todos los negocios y toda la transmisión de información tiene que pasar por Estados Unidos, por Europa y por distintas partes. Y por lo tanto, Chile acaba de licitar su primera fibra óptica en todo el sur, 3.000 kilómetros, que va a llegar hasta la Antártida. Y en la Antártida se van a encontrar también con todos los centros que hay alrededor de la base Presidente Frey. Hay más de 20 países que tienen ahí su instalación en Antártida, con los cuales tenemos acuerdos, también estamos trabajando. Y de ahí vendrá, y esperamos que en el próximo año ya, porque se está haciendo el estudio de factibilidad definitivo, tengamos una fibra óptica que una directamente China con nuestro continente a través de Chile y lógicamente queremos compartirla con todos los países. Esto es Conferencias Memorables. Una historia viva. En Uruguay este camino ha sido un terreno muy empinado, Presidente Lacalle. El Presidente Vázquez en el 2006, en un momento, ¿se acuerda que en el 2006 que dijo el tren pasa solo una vez? Y el tren no lo tomaron. Pero quiero recordar algo interesante. En el contexto de esta política chilena, cuando estábamos armando Mercosur, al primero que invitamos fue a Chile. Chile dijo que no. No, no, si yo tengo un arancel de 9% como máximo, y estoy abierto. Y entonces ahí fue donde intentamos y trajimos a Paraguay. Es decir, Chile ya tenía ese camino. Y ahí, repitamos, constancia, explicación y reformas internas para poder estar en esa carrera. Porque abrirse al mundo implica tener que estar mucho más ágil, mucho más tecnificado, y que el trabajador y el empresario comprendan que se trae más prosperidad. Y ese para mí es el gran mérito de Chile. No haber tenido miedo, haber abierto un camino, y de ese camino vino una prosperidad. Chile mejoró económicamente en forma sustancial. Hay un término bien sajón que es business is business. ¿Eso es así en su concepto? Es decir, no importa con quién se negocia. Claro, yo creo que el lenguaje entre los países, el lenguaje positivo, es el comercio. Yo compro, yo vendo, entonces negocio, cuotas, plazos, pero abriendo, abriendo, abriendo. Después cada país lo que piensa ideológicamente, por ejemplo, China, vamos derecho al gran pez que todos queremos pescar. Bueno, es comunista en los derechos humanos. A mí lo que me interesa es que me compren. Y lo que me interesa es negociar de la mejor manera. Entonces, por eso es que los países, si son pragmáticos en este campo, avanzan. Y el comercio entre los países es el gran idioma. Después las ideologías, también importante, condenar lo que haya que condenar. Pero a mí, primero, la prosperidad de mi país. Y yo a través de esto quiero decir que damos un apoyo grande a lo que sea una apertura hacia la China. Usted sabe que la conferencia memorable que inició este ciclo fue de Fernando Enrique Cardoso. Amén. Y Fernando Enrique Cardoso hablaba del peligro de que no fueran atendidas como es debido las asimetrías. Estaba hablando desde Brasil. Es decir, le temía la asimetría con Estados Unidos, con algunos países de Europa, con los tigres asiáticos. Y entonces nosotros, usted vivió un mundo de transformación cuando su gobierno, eran comienzos de la década del 90, el país se abrió muchísimo al mundo. ¿Cómo hay que tratar estos riesgos? Porque son tiempos en que de repente un acuerdo de esta naturaleza fortalece muchos sectores y a otros se los lleva a puesto. Bueno, siempre están los amortiguadores porque uno tiene cuando es gobernante que atender a todos los intereses del país. Pero entonces uno tiene que atender a ver quién va a ser perjudicado. Y a los perjudicados decirle, bueno, ¿qué pueden hacer ustedes para no ser perjudicados? Más tecnología, más plazo, más inversión, no sé, se le hace un traje de medida, no de confección. El de confección va a dañar y el daño se hace. El de medida tiene un cuidado por aquellos que puedan ser perjudicados. Hay que pensar siempre globalmente, pero no olvidar los que pueden ser perjudicados. Pero tampoco por eso dejar de abrir un camino que a la larga es beneficioso para el país. Un país a veces puede juzgarse a que determinada reforma que quiera proponer o impulsar pueda tener mayorías escuetas en el Parlamento. En el caso de un tratado de libre comercio, ¿se necesita una base más grande o necesariamente debe ser una política de Estado? De Estado, sí, pero lo decimos con mucha ligereza y a veces no nos damos cuenta de lo que quiere decir. Quiere decir que hay un plano en el cual el Partido Colorado, el Frente Amplio, el Cabildo, el Partido Nacional, el Partido Independiente y todos reconocen que hay un común denominador beneficioso. Para eso hay que ser muy humilde y al mismo tiempo muy valiente. Y a mí me gustaría muchísimo, por ejemplo, frente a la reforma de la seguridad social es un caso típico. Pañana, con un acuerdo comercial con China es lo mismo. Esto, hay un común denominador que nos beneficia. Bueno, todos lo reconocemos. nadie pierde prestigio por manifestar eso. Al contrario, se gana prestigio. Entonces, el común denominador es lo que va a llevar a probarlo. Después, en la lucha política se harán las consideraciones que se quieren. Pero, cuando se llega a ese común denominador hay un país, verdaderamente. ¿Qué ha pasado? Alguien dice que era la cordillera históricamente. Incluso los españoles acuñaban del otro lado como un tema de más seguridad. En algún momento se dijo esto, estamos hablando de siglos atrás, cuando vino, y usted lo conoció bien, Ignacio Prieto, jugador de la selección chilena, campeón de América y del mundo nacional, que viniera un chileno a Uruguay era una rareza. Bueno, que yo a veces descontaba. Y algunas cosas de Chile siguen siendo muy ajenas a nosotros. Muy, muy, porque América Latina no es una, la del Pacífico es otra. Yo a los 50 años fui a Chile por primera vez. y estaba a 200 dólares de pasaje, es un lugar lindísimo, pero siempre mirábamos para el este, nunca para el oeste. Bueno, por eso América Latina no es una sola. Entonces, y Chile es un país fiero, ¿no? Tiene ese nacionalismo y ese orgullo que a veces envidiamos de su patria. Y, del otro lado, la cordillera. Estaba, nuestra cultura rioplatense es europea hacia el este. La de ellos no la mirábamos. Permítame otra pausa. Y seguimos en instantes con el presidente de la calle Herrera recordando esta conferencia memorable de Eduardo Frei, expresidente de Chile. Esto es Conferencias Memorables, la colección de oro de ADM. La conferencia memorable de hoy es de Eduardo Frei, expresidente de Chile, que como decíamos llegó además como embajador plenipotenciario hacia Pacífico, es decir, era quien encabezaba las delegaciones de negociación de gran parte de los tratados vigentes hoy en Chile. ¿Cómo avanzar en tratados de libre comercio cuando claramente hay una parte importante del arco político? no me gusta decir el espectro, el arco político que no lo quiere y también hay parte de la sociedad con una carga de ideología muy fuerte que también pone una serie de cosas allí en contra de este acuerdo. ¿Cómo lo lograron? Lógicamente Chile nunca había tenido una dictadura como la que tuvo. Históricamente, prácticamente, fuera un episodio muy menor el año 1937, 1936, Chile o 1938. Nunca tuvo y por lo tanto la crisis que vivió Chile con la dictadura fue muy profunda y eso obligó a entendernos. La democracia se perdió porque no tuvimos la capacidad de entendernos, de dialogar, de buscar los grandes acuerdos país y eso se logró después de la dictadura. Pero aprendimos también que había que crear una mayoría social y política capaz de sostener los gobiernos. Constituimos esa mayoría. Tuvimos cinco gobiernos, cuatro gobiernos hemos tenido seguido porque entendimos también que cuando uno llega a ser presidente no llega a refundar el país en la continuidad histórica de un país. Y asume con los resultados positivos y negativos que el país tiene y la obligación del presidente de entregar a un país mejor y ojalá a una continuidad como decíamos en Chile. En estos días han dado capítulos de las distintas elecciones presidenciales en Chile. El día que gané la elección dije soy gobierno de continuidad del presidente Elwin y así durante 20 años pudimos lograr esto buscando los consensos y los acuerdos pero teníamos una mayoría social y política del país que permitía asumirlo. Aquí desgraciadamente en general muchas veces esto no se entiende y lo hemos visto en varios países de nuestra América y en varios países del mundo por lo tanto yo espero que recuperemos eso en Chile necesitamos recuperarlo lo veo en el campo en el que estoy trabajando en este momento todo lo hemos logrado con unidad con la participación de muchos porque aquí no solamente un expresidente que va y que habla con los autoridades empresarios el Ministerio de Relaciones la direcón profesional que haya empresarios que hacen todo el esfuerzo de logístico que es gigantesco tanto en el país de salida como en los países de llegada en fin hay muchas capacidades hay muchas cosas mucha infraestructura que hay que ir construyendo pero para eso no se necesita estarle mirando la cara o el color político yo sé que acá hay mucha resistencia y me lo decía el canciller ¿a quién le conviene más firmar este tratado de Uruguay con Chile Uruguay con Argentina? a todos a usted a nosotros vamos a tener más fuerza para competir en el mundo pensemos y lo hablábamos con Sanguinetti en la mañana tuviéramos un joint venture para producir para vender en el Asia productos lácteos carne sigamos el ejemplo por ejemplo en Nueva Zelanda que produce tres veces lo que produce Chile exporta lo mismo que produce Chile a China con productos terminados ¿por qué no lo podemos hacer entre nosotros? lo mismo con la carne ahí en un sector por ejemplo carne vacuno digamos que no había una sociedad en Chile ni en el sector lácteos que están peleando entonces en esos dos sectores prácticamente no exportamos nada ahí necesitamos unirnos porque tenemos pero no van a decir que el negocio va a ser exportar vaquillas a China porque hay un barco que lleva 30.000 vaquillas y lleva vaquillas de Brasil de Uruguay y de Chile vaquillas vendemos o sea no tenemos la capacidad no tenemos la inteligencia no tenemos los profesionales no tenemos las inversiones para exportar productos terminados y estar exportando animales en pie para eso tenemos que estar unidos cada uno solo no podemos competir en esos mercados Conferencias Memorables Colección de Oro de ADM Presidente usted decía les propusimos integrar el Mercosur y en principio no querían sin embargo ahí Frey decía tenemos que estar unidos cada uno solo no puede competir en esos mercados pero ellos fueron por un camino muy inteligente que es la Alianza del Pacífico donde están Colombia, Ecuador, Perú y Chile y creo que México también que se dedicaron a lo comercial económico y comercial no hicieron parlamento no hicieron toda esa parafernalia que hemos creado nosotros y Mercosur se desvió su camino yo publiqué un libro que se llama Mercosur Nacimiento, Vida y Decadencia hace tres años donde el Mercosur un día terminó siendo un club ideológico porque los gobiernos se parecían cuando si está en lo económico y comercial hay la continuidad con algún matiz pero si empieza un gobierno supongamos mío de Partido Nacional sigue Sanguinetti sigue Valle viene el frente y hay un un interés económico y comercial es el mismo ahora si le metemos ideología claro viene Chávez que es amigo pero después se va Lula y viene Bolsonaro y entonces si estamos dependientes los políticos para esta cosa no lo económico y comercial es una continuidad porque el interés económico y comercial del país es uno solo y continuo ese es el gran secreto de los chilenos en esa conferencia memorable que recordábamos de Fernando Enrique Cardoso hablando del Mercosur año 2002 agosto de 2002 ubiquémonos en ese momento plena crisis del 2002 ya hacía más de un año de la Aftosa ya hacía unos cuantos meses de la corrida bancaria en Argentina que repercutió directamente acá y Fernando Enrique Cardoso decía no nos basta el Mercosur y habló de un tema que está arriba de la mesa ahora hablaba de la flexibilidad del Mercosur bueno ahí es otro asunto el Mercosur yo creo cuando lo firmamos en el año 91 en Asunción si se quiere tuvimos un grado de ingenuidad parece raro a esa edad que uno tenía pero tuvimos un exceso de optimismo y quisimos crear un mercado común yo creo que teníamos que haber ido por una zona libre de comercio paso a paso y no salir de lo económico y comercial esos fueron nuestros errores pero el Mercosur es un valor es una marca conocida lo que hay que hacer es esa flexibilidad que reclama el gobierno oriental ahora y que creo que es un buen camino porque si Uruguay rompe una barrera a lo mejor después meterse atrás los demás países del Mercosur y con China es un gran desafío pero si nosotros eliminamos los aranceles que pagamos por entrar a China ganamos 150 millones de dólares por año entonces me parece que no hay nadie ni trabajadores ni empresarios que puedan decir no hablando de no ser ingenuo hay alguna expectativa de que el acuerdo Mercosur Unión Europea se pueda consolidar teniendo en cuenta uno mira Francia por ejemplo el proteccionismo de algunos países de la Unión Europea es extremadamente fuerte yo tengo mis dudas porque son 27 países que lo tienen que aprobar ¿no es cierto? nosotros somos 4 27 en los 27 hay 3 países que tienen seria competencia con nosotros por los productos Polonia Irlanda y Francia y que han sido siempre reticentes me dicen que diplomáticamente se está buscando un complemento creo que le llaman del tratado donde el tema ambiental que es la gran excusa que ponen los europeos por la quema de las selvas en el Brasil y alguna otra cosa parece que se va a remendar es importante yo le tengo desconfianza a los 27 votos que tiene que haber en Europa le hago un paréntesis con la región y este presente estamos a a pocas semanas de las elecciones en Brasil estamos en Argentina en un momento muy complicado una inflación que puede atender al 90 o 100% ¿cuánto nos juega en contra de esa situación? antes que nada no hay que meterse en las elecciones de los vecinos porque no nos gusta que se metan en las nuestras o sea que nosotros los de afuera son de palo a mí que gane Lula o gane Bolsonaro es lo que el Brasil decide ahora conociendo al Brasil yo no creo que un triunfo eventual del presidente Lula provoque un ángulo recto el Brasil tiene mucho más plasticidad yo no creo que sea un gobierno así tan 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 espantoso pero eso es un tema de los brasileros lo mismo que en Argentina no meterse en casa ajena porque no nos gusta que nos metamos en casa se metan en la casa nuestra hacemos la última pausa y venimos con el presidente Lacalle Herrera recordando esta conferencia memorable de Eduardo Frei esto es conferencias memorables una historia viva el gran encuentro político empresarial y sus protagonistas más recordados estamos en el último tramo de esta conferencia memorable perseverancia audacia convicción lo decía el presidente Lacalle Herrera recién ese es el camino para lograr este tipo de acuerdos decía el ingeniero Frei veamos el marco como lo decía por donde lo miro por donde lo veo por donde lo he seguido no saben la satisfacción que tuve ahora en la India cuando me entrevisté con la ministra de relaciones exteriores que es la segunda autoridad de la India nos dio todo el apoyo fuimos al ministerio de agricultura sacamos con los empresarios chilenos autorizaciones para cuantidad de productos y entramos a un mercado de 1250 millones siete años nos costó perseverancia audacia convicción ¿por qué no podemos ser primero? ¿por qué siempre vamos a tener que ser último? tenemos la inteligencia tenemos las capacidades tenemos nuestra estructura institucional tenemos nuestra seguridad jurídica ¿por qué no podemos competir en los mercados del mundo? eso es lo que hemos hecho en estos años y eso es lo que queremos compartir no tengamos miedo cerrando las puertas nada vamos a conseguir cerrando las puertas vamos a tener más miseria vamos a tener gente más poco educada vamos a tener en definitiva más pobreza y eso es lo que no queremos queremos terminar con la pobreza en nuestros países en nuestra América Latina no queremos la experiencia de Venezuela que al final significa prácticamente ya un terror países riquísimos yo estaba en la universidad y Venezuela era el país número uno en América Latina cuando vino el golpe de Estado en Chile ¿dónde se fueron todos los chilen? a Venezuela fueron cientos de miles y ahora ¿qué pasa? ¿por qué? digámoslo con todas sus letras malos gobiernos malos gobiernos mala gestión para ir riquísimo entonces lo que estoy mostrando lo que estoy diciendo lo que estoy haciendo me demuestra que después de veintitantos años de trabajar en esto esto trae muchas posibilidades para mi país trae muchas oportunidades que se han ido concretando muchas oportunidades que se pueden concretar y mirar el futuro de mejor manera yo no le vengo a dar lecciones a nadie yo sé que hay mucha gente que en mi país también cuando empezamos a firmar los tratados no querían en el Congreso no querían pero hoy día los aviones al Asia pasan llenos y cuando viajamos como presidente íbamos llenos y siguen yendo llenos y no tenemos rutas porque si tuviéramos más rutas y hemos estado tratando de construir rutas y tenemos rutas por Australia si tuviéramos rutas y los chinos no han pedido que las compañías sudamericanas lleguen hasta China porque el año pasado China superó a todos los países del mundo ningún país del mundo había superado los 100 millones de turistas por año China llegó casi a 150 millones de turistas son potencia mundial entonces necesitamos lineares que lleguen para también aprovechar el turismo de los chinos si podría pasarlas contando las oportunidades que tenemos las posibilidades que tenemos pero por sobre todo decirles que este es un camino que Chile abrió en el año 94 sin retorno y reitero muchos millones de puestos de trabajo mucha disminución de la pobreza en Chile ha sido consecuencia de estos tratados como se mostraba al principio con el 80 y tanto por ciento del PIB mundial pero por sobre todo la convicción la perseverancia podemos hacerlo América Latina no tiene por qué renunciar a competir en el mundo pero no podemos de a uno y solo somos 18 millones nosotros no tenemos las espaldas para ir a competir a esos mercados por eso tenemos que estar unidos buscar la empresa formar los joint venture aprovechar las nuevas tecnologías que surgen y siguen surgiendo en el mundo qué más les digo gracias por escucharme y seguimos trabajando por un mejor Chile y una mejor América Latina esto es conferencias memorables una historia viva el gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados una exposición de Eduardo Frey que no se le mueve un músculo ¿no? es un hierático tal cual tal cual ¿estuvo usted en esa conferencia? ¿lo recuerda o se la recordamos nosotros ahora? no, me la recuerdan ustedes y cuando pasan imágenes no estoy así que creo que en el año 18 anda a saber dónde andábamos ¿se puede dar entonces usted estima que Uruguay se puede encaminar a este tipo de tratados? bueno cuando nos resolvamos a mirar las cosas con sentido de gobierno tanto la oposición como el actual gobierno que es la manera si miramos el tema de la seguridad social si miramos el comercio exterior si miramos la educación con sentido de que yo quiero ser gobierno y que estén las cosas mejor me va a mejorar mi gestión entonces creo que sí estamos de cara a una a una temporada complicada por lo mismo de la región una temporada turística digo en donde nos pasa lo mismo otra vez otra vez lo mismo decía el general que es una broma interna volvimos otra vez de nuevo era una redundancia bastante obvia no logramos atraer turismo chileno tampoco aparecen bastante yo veo por la matrícula no por la estadística veo unas cuantas pero Uruguay está caro pero también tenemos que pensar que el país tiene que venderse bien creo que se hacen esfuerzos muy grandes por el empresariado por los trabajadores que han aceptado quizás no tener tantas mejoras de salario pero lo que importa es que se mueva la cosa y Chile ya le digo está lejos no geográficamente histórica y culturalmente yo probaría más por el lado de Brasil y Paraguay hay algún tipo la historia reciente ha hecho usted se acuerda muy bien es un hombre de campo yo recuerdo cuando niño el peso de las barracas de lana y el adelanto a cuenta de la lana que iba como un banco era así los grandes jalpones en todo el interior del país y al lado del ferrocarril y al lado del ferrocarril hace mucho y no hace tanto después las fibras sintéticas fueron cambiando eso cuando usted decía hoy en el comienzo del programa que el presidente Frey hablaba de arándanos hablaba de naranjas hablaba hay cosas que son imposibles cultivar acá en este país porque no son rentables si primero el clima pero muy interesante yo estuve cuando fui de presidente de Chile en una finca como le llaman ellos la finca Amalia de la familia Arteaga y me contaron nosotros teníamos la tierra fuimos a China es decir que quieren comer que necesitan manzana asiática que es como una pera asiática una rareza para nosotros una peces de cruza de pera y manzana no es muy rica pero les encanta entonces hicieron lo que los chinos querían y no le querían vender naranja cuando los chinos no querían naranja o sea la inteligencia fue hasta esa adecuarse al cliente y bueno y esa finca son 800 hectáreas usted no se imagina la cantidad de gente que trabaja vendiendo la pera asiática si un estudio de mercado en serio ah claro y adecuación al cliente si si el cliente quiere frank fruter no le vendas morcilla uno a mi me pasó en Oklahoma increíblemente en una beca de estudio en Oklahoma en un supermercado todo era de Chile es decir toda la fruta toda la fruta toda envasada todo era de Chile el vino chileno en cualquier boliche de Europa púmbate vino chileno marketing y audacia como es su rutina de lectura de la prensa de en su vida diaria leo un diario el diario del país después leo los otros los resúmenes de prensa leo el Economist que es una revista fantástica una vez por semana leo búsqueda una vez por semana leo y escribo es en lo que estoy ahora ¿algún libro en puerta? sí pero para dentro de un poco más de tiempo presidente de la calle le agradecemos muchísimo y gracias ADM el presidente de la calle Herrera ha formado parte de este recuerdo de estas conferencias memorables de la Asociación de Dirigentes de Marketing hasta la próxima